En la hora de la verdad, Nueva York registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 0.80%, el Nasdaq en un 0.73% y el Standard & Poor's en 1.08 puntos porcentuales. El barco del crudo Brent se cotizó en 123 dólares con 86 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 122 dólares con 41 centavos. Bruselas, el Banco Central Europeo, puso fin a su política de adquisición de bonos, señalando que incrementará la tasa de interés interbancaria en julio y septiembre con el fin de combatir la alta inflación. Washington, el FBI dio arresto al candidato republicano a la gobernación del estado de Michigan, Ryan Kelly, en relación con su participación en la insurrección que tuvo lugar en el capítulo de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, haciéndose público varios videos en los que, presuntamente, aparece instando a la turba a entrar en las instalaciones del edificio. Moscú, el domingo reabrirán los restaurantes McDonald's cerrados en Rusia, esta vez bajo un nuevo propietario y un nuevo nombre, vendiendo hamburguesas y papas fritas. Moscú, dos ciudadanos británicos y un marroquí capturados por Rusia luchando a favor de Ucrania, podrían ser sentenciados a pena de muerte después de haberse declarado como culpables ante la corte que adelanta el procedimiento. Esto según informó la cadena oficialista de noticias rusa, RIA. Washington, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de control de armamento, conocido como la Ley de Protegiendo a Nuestros Niños, que incrementaría la edad legal de posición de armas automáticas como fusiles de 18 años a 21 años. Sin embargo, se piensa que la medida no tiene posibilidad de ser aprobada en el Senado por su amplia mayoría republicana. Pekín, después de tan solo unos días de apertura, las ciudades chinas de Shanghái y Pekín fueron puestas nuevamente bajo alerta de cuarentena después de que nuevos brotes de COVID-19 en las ciudades generaran nuevas restricciones en Shanghái y medidas como cierres de lugares de entretenimiento en Pekín. Cinco millones de personas fueron puestas bajo alerta de altas temperaturas en los Estados Unidos al llegar al país el fin de semana, la que es catalogada como una peligrosa y mortífera ola de calor que golpeará a varios estados del suroeste del territorio. Washington, en la noche de ayer, tuvo lugar la primera audiencia con transmisión televisada en vivo llevada a cabo por la Comisión Legislativa de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección ocurrida en el Capitolio del país el 6 de enero del 2021 a manos de seguidores de la línea dura del expresidente estadounidense Donald Trump. Washington, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que los retos de inmigración que se están presentando en la frontera común entre su país y México han superado cualquier cosa que se haya visto antes. Funcionarios estadounidenses agregaron que la migración será punto clave en la Cumbre de las Américas desde que se lleva a cabo en este momento en la ciudad de Los Ángeles. Pero sin embargo, los mandatarios de los países cruciales de migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos esto es México, El Salvador, Honduras y Guatemala están boicoteando el evento. Entre los meses de octubre y abril pasados, autoridades migratorias de los Estados Unidos detuvieron a 310.000 migrantes provenientes de estos países en la frontera. Washington, según informó el New York Times, policías de Ubalde, Texas, quienes se encontraban fuertemente armados esperaron cerca de una hora para ingresar a las instalaciones de la escuela primaria de Robb ya que su comandante temía por su seguridad. Pese a tener informes de que había estudiantes heridos junto con el asaltante dentro del colegio, los uniformados esperaron a que les trajeran equipo protectivo adicional antes de ingresar a...